Para empezar este concierto, vamos a recibir a los más pequeños de la casa, los niños del programa Iniciación Musical 1, bajo la dirección de la profesora Lucimar Meléndez. Iniciación Musical 1 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 Amén. 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 Nos gustaría destacar el esfuerzo de los estudiantes sobresalientes. Es el momento para presentar a los cantantes del coro de cámara bajo la dirección del maestro José Briseño en una obra a ocho voces. ¡Fuerte el aplauso! 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 ¡Gracias! Muchas gracias, buenas noches. Mi nombre es Marcos Arias, soy profesor de la Cátedra de Percusión Clásica y breve explicación de lo que trabajamos durante algunos meses con estos chicos. En nuestra clase se trabajó más en enfoque a lo que es el ritmo, ritmo dominicano, para trabajar lo que es, valga la redundancia, el ritmo en los próximos músicos que se están formando en fiestas clásicas. De una manera muy dinámica, pocosa, divertida, porque ellos ven el tambor como una forma de desahogo más que de una clase en sí. Entonces, le hicimos una pequeña pieza mostrando esa energía que yo viví en cada clase y nada, espero que les guste. ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso para nuestro joven solista, ¡Juan Tranguenkel! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Realmente queremos agradecer la presencia de todos esta noche, queremos agradecer todos sus aplausos, queremos agradecer que hayan disfrutado del concierto. Gracias. Tenemos una pequeña sorpresa para culminar esta noche, esta gala, pero antes queremos hacer un anuncio muy importante, que es que este año hicimos el lanzamiento de un nuevo programa en la Fundación llamado Virtuoso. Ya la Fundación está trascendiendo hacia la formación profesional, apuntar hacia la formación profesional de nuestros jóvenes. En esta primera corte tenemos siete integrantes que queremos destacar en esta noche, que es Juliette Flaquer, es una de las integrantes. Gracias. Gracias. Tenemos también a Rosmel Aristi, un aplauso para ella. Tenemos a Melanie Félix también, acá es otra de ellas. Tenemos a Juan Cranwinkel. Tenemos a Ashley Minaya también, integrante. Y vamos a aprovechar, ya llevamos cinco, ¿cierto? Faltarían dos, ¿no? ¿Cuál? Tenemos a Andrés Zuluaga en parte del piano. Excelente. Pero, vamos a aprovechar para la sorpresa, vamos a comenzar a recibir el coro, que es una última pieza que tenemos para ustedes, que lleva coro también, pero vamos a verlo aquí al frente en esta ocasión, ¿ok? Vamos a recibirles con un fuerte aplauso. Gracias. 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 Como pueden ver, nombré a seis solamente de los siete que había dicho que estaban, ¿cierto? Porque la última integrante en este caso es Laura Marcelino, un fuerte aplauso para ella, que es la parte de canto. Ok. Un último anuncio, antes de culminar con la parte musical, queremos comentarles e informarles que, ok, que este sábado nuestra joven Juliette Flaquer, donde nuevamente, ponte de pie Juliette, va a estar participando de finalista en el concurso de la Brit Cham, que quedó de una de las tres finalistas, que es algo realmente importante, que son competidores de todo el Caribe, de todos los países caribeños, y creo que es un logro inmenso que Juliette sea finalista en este festival, en este concurso. Ok. Bueno, siendo así, todas las informaciones que estamos dando, ya culminamos. Ahora, una sorpresa musical para todos ustedes, ok. Espero que la disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!